Esta semana, el secretario general de la UDI, el diputado José Antonio Kast, fue quien desechó su opción senatorial por Santiago Oriente para dejarle el cupo. Al parecer, a Lorenz Gorman está en cuestión, ¿no? Son estos movimientos reflejos de una crisis al interior de los partidos. Queremos analizarlo, queremos comentar este escenario político que tenemos y es por eso que aquí en el estudio de Hora 20 está el analista político Patricio Navia con nosotros. Patricio, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Patricio. Patricio. Hola, Patricio. ¿Qué tal? Bueno, vamos a partir un poco por lo que estaba recién comentando el Pato Muñoz. Nos gustaría un primer análisis de esta... ¿Cuántas son ya, Pato y yo? Ya me pierdo. Es como una semana y media de una puesta de acuerdo al interior de la alianza que nos tiene a todos bien sorprendidos por todo lo que ha sucedido. Incluso la enfermedad tan repentina para todos de Pablo Longueira. Hace nueve días se bajó Pablo Longueira. Nueve días, ahí está, exacto la fecha. Y la alianza todavía le queda una semana más de sufrimiento. De hecho, mientras más se demore Renovación Nacional en ratificar la candidatura de Evelyn Matei, más evidente la división al interior de la alianza. La UDI ha cambiado un par de candidatos después de la bajada de Longueira. Quedan solo dos semanas, poco más de dos semanas, casi 20 días para la inscripción de candidatos. Y la situación de la alianza es la peor que ha habido desde el año 89. Nunca estuvo tan mal la alianza como ahora. Es muy, muy probable que la candidatura de la alianza saque todavía menos votación que el año 93, cuando sacó solo el 29% de los votos. Ahora, esto, yo quería apuntar justo a eso. Esta lectura y la hacen desde dentro de la alianza, que uno de los temores principales, y por eso querían tratar de aunar en un nombre, no seguir discutiendo, aunque ahí, después se lo voy a preguntar, la visión que usted tiene de lo que puede pasar con Renovación Nacional, es eso, es una fuga de votos. Es que la gente diga, la que habitualmente vota por la alianza, ahora que hay votos voluntarios, diga, ¿qué me voy a levantar a votar? ¿Eso puede pasar? Sí, la gente puede dejar de votar, pero es más importante todavía que la gente vote por otros candidatos. No solo que se quede en la casa, sino que digan, no quiero que la alianza sea esto. Y ahí hay bastantes oportunidades para que otros candidatos tomen las banderas tradicionales de la centro-derecha. Creo, por ejemplo, que Franco Parisi tiene muy buenas opciones. Él dice que no es de derecha, pero sería una muy buena oportunidad para él capturar parte de esa votación. Y eso podría pasar, es parte del análisis, que él podría subir frente a lo que está pasando hoy día con la alianza. Yo creo que sí, yo creo que en buena medida el espacio para que él crezca ahí es bastante amplio. La gente rechaza las peleas y por sobre todo rechaza este tipo de imposiciones. El gran problema de la UDI ahora es convencer a los chilenos que va a consultarle a los chilenos, lo que decía recién Alfredo Spey, que le va a consultar a los chilenos si le impuso su candidato a su socio de coalición. Si haces eso cuando estás tratando de ganar el voto, es muy difícil que la gente vaya a creer en ti. O sea, si le pegas a tu pareja antes de casarte, es muy improbable que tu pareja se vaya a querer casar contigo. Parece un ejemplo bastante duro, pero en esencia es lo que pasó entre la UDI y René. Estaban conversando y la UDI dio un golpe sobre la mesa y dijo no, la candidata es Matei y ustedes ahora se la bancan.